El esfuerzo realmente que realizó a la señora ha sido, si no ganamos una medalla, me juro que me indico, soy así, porque esto nunca le ha pasado. Las cifras son aburridas, pero voy a permitir decirles lo que se colectó en los últimos tres años que yo estuve, o cuatro. En el 2013 se colectaron $254,800. En el 2014, que ella entró, subió a $409,317. En el 2015 ya fueron $675,533. Y ella nos permitió que este año iba a sobrepasar esa cifra que llegó al doble del año pasado. Jamás en todos los años que hemos estado en la Cruz Roja habíamos recibido ese apoyo del municipio. Entonces, realmente, su trabajo fue extraordinario, por lo cual estamos muy agradecidos con todo el equipo del municipio. Ahora, no solo es dinero.